¿Cómo elegir la escalera ideal para tu proyecto? Las escaleras son herramientas esenciales para trabajar de una manera más cómoda, segura y eficiente. Aprende a elegir la mejor para tu proyecto. Las escaleras de tijeras son las más versátiles. Gracias a su sistema, ofrecen gran estabilidad. Son perfectas tanto para interiores como exteriores, ya que están construidas en materiales ligeros y resistentes a la corrosión, como aluminio. Opta por versiones en fibra de vidrio para proyectos eléctricos. Además, existen opciones convertibles que te permiten trabajar a desnivel. Las escaleras telescópicas o de extensión permiten ajustar su alcance. Son perfectas para el exterior, donde es difícil que la base esté suficientemente nivelada como para permitir el apoyo de una escalera de tijera. Permiten trabajar a gran altura y muy cerca de las paredes. Las escaleras multifunción pueden colocarse hasta en ocho posiciones distintas. Pueden usarse como escaleras de tijera, como telescópicas e incluso montarse como pequeños andamios. Son muy prácticas y fáciles de transportar. Para proyectos en casa que no requieran elevarse a demasiada altura, opta por una escalera doméstica. Cuentan con peldaños anchos que permiten trabajar con comodidad y seguridad. Sus patas también cuentan con materiales antideslizantes y son compactas, por lo que puedes almacenarlas fácilmente. Recuerda que por seguridad, nunca repares una escalera que se ha roto. Es preferible que la deseches y compres una nueva. ¡Listo! Ya sabes qué escalera es la mejor para ti. Encuentra todo lo que necesitas para tus proyectos en Home Depot. ¡Haces más! ¡Logras 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 más! Gracias por ver el video.